¿Qué pasa con Cali? Aumenta los trancones. Tenemos un gran problema de parqueo en Cali. Hay unas zonas muy críticas, las zonas de la rumba, de la gastronomía, Granada, Juanambú, el Peñón, la Carrera 66, el Parque del Perro. Tenemos las zonas de los servicios médicos, la zona de Tequendama, de Imbanaco, las zonas cercanas a las galerías, a las plazas de mercado. Hay varias zonas críticas en Cali con el tema de parqueo. Desde hace 12 años el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali ordena que haya un plan maestro de parqueaderos. Ese plan maestro de parqueaderos tiene que hacer varias cosas. Unos estudios de oferta y demanda de dónde se necesitan parqueaderos, cuántos cupos se necesitan y, por supuesto, una estrategia de implementarlos. Puede ser con zonas de estacionamiento regulado, puede ser con concesión para construcción de parqueaderos, como se ha hecho en Bogotá, como se ha hecho en Chile. La idea es que ese plan se implemente. Llevamos 12 años en mora de implementar. Ni siquiera hemos terminado de hacer los estudios de oferta y demanda de todas las zonas. Hay que hacer ya una estrategia de implementación en las zonas donde tenemos los estudios. Y hay que hacer ya los estudios de las zonas que nos faltan. Y hay que hacer ya los estudios de oferta y demanda de todas las zonas.